5 razones para no hacer trading Hola que tal, soy Daniel Pernas de DPS Trading y en el vídeo de hoy quiero hacer un poco de contrapunto a la mayoría de vídeos que existen en internet sobre trading no voy a hablar de Ferraris, no voy a hablar de Porches, no voy a hablar de vacaciones lujosas si estás buscando eso mejor que cierres el vídeo y de lo que se voy a hablar es de 5 razones muy poderosas para no hacer trading si tienes alguna de estas condiciones ni se te ocurra hacerlo ¿Cuál sería la primera? No hagas trading si eres un vago pero Daniel, ¿cómo dices eso? Si yo veo muchos vídeos a los traders en la piscina y con su portátil y en una hora o un par de horas tienen un sueldo espectacular que le permite comprar cualquier tipo de lujo menudo aguafiestas que eres pues siento aguarte un poco la fiesta pero si eres un vago el trading no es para ti el trading es un negocio y como tal requiere de mucho, mucho esfuerzo no me voy a cansar de decirlo pero prefiero ser pesado porque como repito hay muchos vídeos que hablan de lo contrario y desde este humilde canal quiero llamar un poco a la cordura el camino del trader es muy largo requiere aprender cómo se mueven los mercados requiere elaborar tu propio plan de trading requiere ganar confianza en ese plan de trading a través de una cuenta demo pero ojo porque aunque ganes en demo no quiere decir que vayas a ganar en real el mercado es exactamente el mismo pero lo que cambia es el trader no es lo mismo estar jugándote dinero ficticio que estar jugándote tu propio dinero por tanto tienes que dominar tanto la técnica como dominar tus emociones y eso no se consigue desde luego de un día para otro por lo menos la mayoría estamos programados para lo contrario por tanto si eres un vago aléjate pero ya porque con poco esfuerzo lo único que vas a conseguir va a ser perder todo tu capital y después decir que el trading no es posible si es posible pero requiere de mucho trabajo detrás en relación a esta primera condición hay una segunda condición y es que no hagas trading si buscas dinero rápido muchos se acercan al trading pensando que como es fácil comprar y vender activos en una plataforma online que ya se iban a ganar dinero en verdad tú te crees que si fuese fácil alguien estaría trabajando ocho o más horas diarias por un sueldo mísero sería ridículo ¿no? al mercado no puedes ir con prisas porque cuanto más rápido quieres ganar dinero ten por seguro que más rápido lo vas a perder yo diría que es una ley del trading esto que acabo de decir siguiente punto también relacionado con el anterior no hagas trading si estás en el paro ni se te ocurra muchos aprovechan de la gente que no tiene recursos o que ha perdido el trabajo les venden la moto de que con el trading que van a ser capaces de ganar un sueldo de manera sencilla es decir le dicen lo que quieren escuchar pero eso es ajeno a la realidad la realidad es que cuanta mayor necesidad tengas más difícil lo vas a tener al mercado le da exactamente igual si necesitas mucho el dinero o si necesitas poco es más como comenté antes cuanto más lo necesites más rápido lo vas a perder siguiente punto no hagas trading si no tienes orden en tu vida muchos llegan al trading pensando en ser un trader rentable exitoso y que con ello se ponga en orden el resto de su vida pero las cosas no funcionan así funcionan exactamente al revés es desde una posición de orden desde una posición de estabilidad mental de equilibrio y de estar bien trabajado mentalmente desde donde puedes aspirar a ser un excelente trader si tu vida es un caos no esperes un trading ordenado y rentable eso es absolutamente una quimera por tanto pon orden en tu vida y a partir de ahí puedes aspirar a ser un buen trader siguiente punto no hagas trading si no es tu pasión no hagas trading solo por dinero está claro que con el trading todos queremos ganar dinero pero esta no debe de ser tu única motivación si quieres ser un trader de éxito ¿por qué? porque todos sabemos que el camino del trader es un camino de altibajos y cuando te vengan maldadas en caso de que el trading no sea tu pasión en caso de que no estés motivado en caso de no tener un objetivo claro al final lo vas a acabar dejando cuando surgen las dificultades es cuando verdaderamente tiene que surgir la esencia del trader que llevas dentro ahí es cuando tienes que marcar la diferencia suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido estoy continuamente subiendo vídeos de psicotrading, de análisis, formativos así que te invito a que te suscribas al canal y te deseo un buen día y unas buenas inversiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!